En el video pasado, a que me voy a descargar el directo, güey, mi directo, y voy a poner, no el directo completo, voy a hacer un único video de cuántas estrellas y cuántas balas me chantaron en toda la carrera, güey, porque es increíble. ¡Que arranque el recopilatorio, conches, humaje! Conté que en un amor, en una pena me aniquila. Todos la conocen con el apodo de Chona. ¿Quieres gusto de verte? ¡Escucheras, licenciado! Eso sí, tienes toda la razón. Ahí le van para la primera. ¡Eso es todo! ¡Llegan todos los popeyes! ¡Oh, sí! ¡Espinaca! Acabó. Tenemos un impuesto. Tenemos un sus, ahora sí, güey. Pero yo me quedé en tres, no sé. ¿Ya les dijo que cuatro? Que no hay respeto, güey. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, la arroja! ¡No te pases de lanza! ¡Qué maldito es que fue! Pesando los ítems que te salen para ver cómo organizarnos ahí también. ¡Va, va, va! ¡Venga! ¡Yo sé que puedo volar! ¡Ay, sí llegué! ¡Qué buena, cabrón! ¡Dale! ¡Uy! Casi me como ese plátano enterito, no sonó nada bien tampoco. ¡No te pases! ¡Qué mentira que me alcanzó el explosivo! ¡No! ¡Casi no te da chance! Ok. Tíralo. La ventaja de estar hasta atrás es que nos van a salir ítems muy agresivos. Como, por ejemplo, una callampa. ¡Uy! No he visto ese plátano, güey. ¡Increíble ese puesto! Soy el aldeano. El aldeano, güey. Aldeano. Pero qué mala suerte. Cómo me da pura callampa, güey. Pero, ¿es en serio la puntería masiva que tienen? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me sale pura callampa? El calcetodo se no sé cómo se llama. El palpí de atleta, güey. Venga. Tengo el ocho. Espero que no me estés troleando. Porque si me estás troleando, créeme. Que esta pérdida va... Me sigue saliendo callampa. ¡Oh, oh! ¡Geme! Tumbar no me está funcionando. No me está funcionando para nada. Venga, venga, Fred. ¡Venga, Fred! Yo voy detrás de ti. Yo voy detrás tuyo. Ok, ok. Se escucha mal, pero puede servirme de... 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 Bien, 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 bien. ¡Cabrones! Pero, güey, por favor, dame otra cosa que no sea puta callampa. ¡Oh, por fin me salió bala, güey! ¡Pero! ¡Pero! Ok. Ahora mismo... Voy... Tercero. El kokún. Pero, la puntería del kokún, por favor. ¡Ay, no! ¡Uy, voy a matar a tu abuela! ¡Ahí está! ¡Cácil! Pero, ¿por qué más ha salido, güey? Las estrellas. ¡No, de un tío de la bomba! ¡Gukú! Ya no estamos en el colegio, pero tampoco estás seguro. ¡Oh, mi objeto! ¡No! ¡No! ¡Pero qué me estás pasando! ¡No! 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 ¡No, de un tío de la bomba! ¡No! ¡Qué joder! ¡Es un problema! ¡No! 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 Te enfocaste, es que no fue todo... Bailen como la callampa Bailen como la callampa Como la callampa Oh mira, alcanzamos buenos puestos, buenos puestos alcanzamos Bien, 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 bien La masacre güey, ya crucé la meta y me están masacrando todavía ¡Yes! No te pases de lanza, que maldito que fue ¡Chale! ¡Fue pero bueno! ¡Ese Juan Goku puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Supongo que acabar la serie de Mario U Fue duro para él Al menos eso creo ¡Pero qué desgraciado! ¡Ah carajo! ¡No! ¡Ah! ¿Quién fue? ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de... ¡Qué puto! ¡Mundos! ¡En serio te voy a rem... ¡Loco! ¡Uy! ¡Mundos a la bestia güey! No, pero es que te enfocaste Es que no fue todos contratados Te enfocaste Justo con mirilla Franco tirador ¡Aca 47 güey! Espera ¿Neta es todo? Bueno Supongo que tanto golpe de caparazón Me afectó la cabeza ¡Tú tú! ¡Ja ja ja! ¡Yo no! ¡Estamos buenos puestos! ¡Venga! ¡Cóbranme! ¡Co! ¡Hija de! ¡Valiendo! ¡Oh! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Pena y perra! ¡Aquien fue! ¡Aquien fue! ¡Aquien fue el desgraciado! ¡No! ¡Aquien fue el desgraciado! ¡No! No te... No Eh, probablemente no se grabó todo Espera, eso fue en vivo